Jule Pelaos ¿Cómo andan Pelaos? Pelaos, aquí traigo un corrido que acabo de componer El corrido es del señor Hipólito Mora Que como muchos a lo mejor ya sabrán Lo acribillaron a balazos ayer Allá en La Ruana, Michoacán Y aunque no tengo mucha información Este, pues acerca de De él, vea, yo sé que era un líder de las Autodefensas Pero no tengo mucho conocimiento como quiera Al igual que yo creo que muchos de ustedes que miran mis videos Pero sí sé eso Y por las noticias que me di cuenta Que pues lo mataron ayer al pelado ese Y varios pelados aquí me dijeron que Que le compusieron corrido, vea Y dije, sí, se lo voy a componer al pelado Porque el pelado sí era valiente, la verdad Y un pelado valiente, pues se merece un corrido, pelados Y pues ahí les va el corrido, pelados Ahí ustedes me dan su opinión, vea Si está bien el corrido, qué tal Lo acabo de terminar ahorita hace apenas como unos 10 minutos, pelados Déjenme, le tomo aquí a la jicarita vieja esta que traigo Para remojar al gaznate, pelados Ahí va, a unos grandes corridazos, pelados Del señor Hipólito Mora Como murió Pancho Villa A traición lo asesinaron Hoy la historia se repite A Hipólito acribillaron Balas de todos calibres A su cuerpo le pegaron El 29 de junio El 23 es el año Mora salió de su casa Y un camión le atravesaron Para poder detenerlo Las ráfagas empezaron De cuatro puntos distintos Los asesinos tiraban Hipólito y sus escoltas El fuego les contestaban El gobierno no miró Ni las balas escuchaba El blindaje de su troca No resistió los balazos No hay escudo pa' el 50 Y el número era muy alto Sabían que solo a traición Ahí le darían para abajo Pero lo que yo no entiendo Su gente dónde quedó Más de 40 minutos Lo que el refuego duró No llegaron a apoyarlo Su líder solo murió Estado de Michoacán La ruana se encuentra triste Por la muerte de un gran hombre Autodefensas El líder siempre Con mucho valor Le hizo frente al crimen Me voy Mi tierra caliente Ya no me verán pasar Pisandaro y Tamarindo Cerritillo y Calichal No tengan miedo Los traidores Con mi nombre Ande Temblar Ahí está Pelaos Ahí quedó el correo De la señora Hipólito Mora Saludo pa' toda la gente De Michoacán Que tengo muchos camaradas De por allá de tierra caliente De Michoacán Y saludo a todos Pelaos Y ya saben Pelaos A hoy en la noche Voy a estar en vivo Ahí Pelaos Ahí pa' estar escuchando Unas rolas Y pa' estar cotorreando La rola que ustedes pidan Pero de norteño Pelaos Por favor Que sea de norteño clásico Porque eso es lo que me gusta Y pues de eso se trata Más que nada También aquí lo que es Toda la parte de mi historia Y a hoy Este Más o menos A las 8 Tal vez empiezo Ahí en vivo Pelaos Ahí los espero Pelaos Saludos Pelaos Cuídense mucho Ahí estamos Pelaos